En Carabahillo, cámaras registraron un violento asalto en un restaurante bar. Ahí estamos viendo a estos tres sujetos encampuchados, con armas en la mano, atacando a uno de los comensales. ¿Qué necesidad hay de golpearlo, Pamela? Ya tiene el arma, ya le está quitando las cosas. De buenas a primeras, lo golpea. Luego sus sujetos ingresan a buscar la caja registradora y de ahí se llevan las ganancias del día. En este asalto, una persona resultó herida por culpa del accionar de estos sujetos. ¿Qué necesidad de ejercer la violencia de esta manera? Estamos hablando de gente drogada, borracha, enajenada. ¿Qué es lo que le lleva a ser así?